Bueno, Cristian, pues primero que nada, gracias por estar aquí. Debo decirte que una de las, que de las entrevistas que yo más disfruto hacer son aquellas que más trabajo me cuesta conseguir. Sin duda, tú eres una de ellas. Te agradezco, Mónica. Yo creo que te costé trabajo porque sinceramente es tan aburrida mi vida que no veo el por qué me tengas que hacer una historia engarzada, pero bueno, está bien. No, yo no creo que sea nada aburrida. Yo pensé que ya con Rosy que tenías, pero bueno, ahí voy yo. Está bien. Él es Cristian Martinoli, reconocido y polémico periodista y comentarista de deportes que ha impuesto su estilo en las narraciones, por lo que hoy es considerado por muchos en su equipo y en los equipos de la competencia como el mejor cronista de fútbol en México. Esta noche nos cuenta sus historias engarzadas. Bienvenidos. Cristian Octavio Martinoli Curi nació el 15 de octubre de 1975 en Mar del Plata, Argentina. Su padre era futbolista y jugaba en equipos de provincias argentinas como el Quilmes y el Club Atlético de Cipolletti de Río Negro. Pero vino a México a principios de la década de los 70 en busca de oportunidades en nuestras canchas. Mi padre vino acá, estuvo un rato, unos meses por once en el Toluca, luego estuvo cerca de medio año en el América. Aquí conoció mi mamá, de hecho él vivía en el hotel que era propiedad de mis abuelos en Toluca y se enamoró de la hija del patrón. Se conocieron, estuvieron un rato saliendo, mi padre vino acá para el América en la época de Rafa Puente y del Pichojos Pérez y del campeón Hernández y de Carlos Reynoso. Pero el director técnico del Toluca le pidió a Carlos Alberto Martinoli que esperara seis meses más en las reservas para poderlo integrar al primer equipo. Y el futbolista no aceptó y decidió regresar a Argentina. Aunque poco después volvió a México para casarse con Lourdes Curi en Toluca, Estado de México. Pero inmediatamente se regresaron a vivir a Mar del Plata, donde nació su único hijo, Cristian, quien permaneció allá solo sus primeros ocho años. Yo venía cada año dos meses a ver a mis abuelos a Toluca, que era mi lugar en la vida. Era lo más emocionante que yo tenía estar con mis abuelos maternos. Me trataban como nadie, me tenían que agarrar a rastras para irme en el coche rumbo al DF para agarrar el avión a Argentina. Estos primeros ocho años de tu vida en Argentina, ¿cómo eran? ¿Cómo los recuerdas? Jugando fútbol todo el día. ¿En serio? Sí. A la vuelta de la casa teníamos el club donde yo hacía fuerzas básicas. Estaba padre. Jugaba en las abejitas o algo así. Yo no recuerdo bien. Pero era un equipo de un club que se llama Quilmes, en el cual jugaba su padre. Entonces él ahí, en los cachorritos, ahí jugaba él. ¿Se divorcian tus padres cuando tienes ocho años? Sí. ¿Y cómo recibes tú esta noticia? Pues en el estricto sentido no la recibí nada traumática porque mi premio era irme con mis abuelos. Entonces para mí un día me dice mi madre, te vas a ir de vacaciones a México. Cuando yo me separé, Cristian estaba aquí de vacaciones y yo nada más le hablé a mi madre y le dije, mamá, por favor, inscríbenos en la escuela. Ah, ¿ya se van a venir? Le dije, sí, ya vamos para allá. Y fue todo. De pronto me dicen, te vas a quedar y vas a entrar a la primaria en septiembre. Por ahí entendía que mis papás quizá ya no se llevaban tan bien. Lo veías. O que su relación quizá nunca fue la más padre, madre, hijo. Yo siempre fui muy conectado a mi madre. Mi padre siempre fue el tipo que me ponía los castigos, el hombre que llegaba de trabajar tarde. ¿Era muy estricto contigo tu padre? Sí, sí. Yo le tenía temor a mi papá. Al principio le tenía... Era demasiado respeto el que le tenían. Mi papá era muy duro con él. Una cosa es ser exigente y otra cosa es ser intransigente. Y pienso que él rayaba más bien en lo intransigente. Pues no sé, si lo extrañaba, pues nunca me lo comunicó. Además, él lo veía, ¿eh? Iba cada año de vacaciones a Argentina a ver a su padre. Y de hecho, su papá vino acá también a verlo a él. ¿Y cómo era tu relación ahora que ibas? Que ya era un papá, pues, de vacaciones, ¿no? Supongo que se relajaban muchas cosas. Se relajaba mucho más. Yo en las tardes iba a entrenar siempre fútbol. Estaba registrando un equipo para que los dos meses que estuviera allá, pues yo practicara. Me la vivía con mis amigos del club. Y en las mañanas lo acompañaba a su trabajo. Y él trabajaba como contador ya en una empresa que distribuía cigarros y pilas y dulces y todo. Era una bodega gigante. Y yo me entretenía mucho acomodando las cajas. De los dulces sobre todo. No me robaba nunca uno, pero siempre para mí era muy entretenido estar con las pastillas y los chicles y las paletas y los chocolates acomodándose las cajas. Y luego me iba con los repartidores por la ciudad a repartir a las tienditas, supermercados y al casino. Pero de alguna manera, pues, creces solo con tu madre en casa de tus abuelos. Sí, vivíamos en casa de mis abuelos en Toluca. Era una casa grande, ahí vivían mis abuelos y vivían dos hermanas de mi mamá, mi mamá y yo. Bueno, pues era un niño muy travieso, bastante travieso. A mí me hacía travesuras. Les hizo muchas travesuras a mis hermanas y a mi abuela. Les llamamos mamina. Sí, era traviesón. Yo crecí entre mujeres, literalmente, porque... ¿Fuiste un niño muy sobreprotegido? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 siempre me... Fui muy protegido y... Sobre todo creo que fui muy querido. Y a la postre fui muy, muy protegido. Pues fue el primer nieto, el primer sobrino. Entonces siempre fue un niño bastante consentido. ¿Qué papel jugaba tu abuelo? Mi abuelo era mi papá. Digamos que los diez meses que yo no veía a mi padre, mi abuelo era mi papá, mi referente. Era mi guía, mi estandarte, mi ídolo. Él me iba a dejar todos los días en la escuela y me recogía todos los días en la escuela. Y como mi papá era tan aficionado a todos los deportes, entonces le compró todos los... Uniformes, digamos. Entonces que iba a ver básquetbol, él se ponía de básquet con su pelota. Que había béisbol, se ponía con su bat y su gorra. Y también tenía la otra que le ponen la de la dura. Tú tenías las dos. La del bateador, tal que tenía todas. Él falleció yo, tenía 13 años. Lo vi muy poquito. Pero para mí era lo máximo. Cuando mi padre muere, él sufre muchísimo, muchísimo. Mi padre murió en el 89. Y Cristian estaba devastado. Sí me dolió, me dolió. Pero bueno, pues me acostumbré porque ya el último año ya lo veía muy enfermo. ¿Te hizo falta en algún momento esta figura como paterna? No tanto, es decir, de pronto en la escuela ves que tus amigos, que la graduación, que esto, que está el papá y la mamá, que está... O sea, que tienen como esta parte masculina de dónde agarrarse. Y tú no la tenías. No, a mí nunca me hizo falta. Porque yo sabía que mi papá estaba vivo y que vivía en otro país, ¿no? Pero, no, como siempre fui muy osco. Yo le decía que era un niño viejo. Tú eres un niño viejo ya, o madrura. No sé. Yo creo que sacó el carácter de su papá. A mí todo este tipo de cuestiones sociales obligadas no me han gustado. Si yo hubiera podido, no hacía boda. Si yo hubiera podido, no, 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 o sea, no hubiera tenido primera comunión, ni bautizo, ni bautizo a mi hija, ni nada. Pero, digamos, hago las cosas que están, que son como costumbres, ¿no? Pero que no las veo yo como una obligación. Entonces, a mí que hubiera un festival en la escuela, yo prefería que mi mamá no fuera. Porque me daba pena que me viera. De hecho, ya cuando estaba más grande, que le tocaba hacer una obra de teatro. Y, pues, oye, yo, a mí me encantaba cuando era chica, salía en todo, y él no. Entonces, él escogió ser el tramoyista para tener la calificación. Fuimos a su examen recepcional, que no me dejó enterar, por cierto. No, tú afuera, madre. O si yo tenía un partido de fútbol, yo tampoco quisiera que fuera nadie. Porque no quería decepcionarlos de que por ahí ese día yo jugaba muy mal. Y, de pronto, pues, lo volteaban a ver como diciendo, ay, estos son los güeyes, mira, que siguen a Martinoli. O eres muy tímido, o eres un ser antisocial, o ambas. Soy de las dos, yo creo que sí. Nosotros somos muy alegres. Yo soy muy alegre también, mi hermana, bueno, mucho más alegre que yo. Y Cristian siempre ha sido más serio. Su carácter no es así como el de nosotras, que nos encantan. Yo bailo mucho, por ejemplo, pero él no baila ni los ojos. Entonces, no. Él es muy serio, es muy Cristian. Pero no era de ir a los antros, era, que digo, ya sabes, en la gorrilla, no sé, no. Era de ir al cine, de ir a platicar con sus cuates, de seguir con el fútbol, toda la vida el fútbol. Cuando llegaba a salir, si no llegaba a tiempo, yo le decía, bueno, entonces tú no llegas a tal hora, hasta la una de la mañana. Si a la una tú no llegas, yo le hablo a tus amigos y te pongo ridículo. Entonces, nunca llego tarde. Cristian Martinoli no solo fue un gran aficionado al fútbol, él quiso ser futbolista. Comenzó a jugar en las fuerzas básicas de un importante equipo, pero la vida pronto lo sacaría de la cancha para colocarlo en las cabinas de narración. A los 14 años de edad, Cristian Martinoli se unió a las fuerzas básicas de los Diablos Rojos del Toluca, con quienes se entrenó de 1989 a 1994. Él estaba decidido a ser un futbolista. Él toda la vida pensó que iba a ser futbolista. De hecho, cuando vinimos a Toluca, se inscribió, él iba al Deportivo Toluca, a las canchas que tienen para entrenar en Metepec. Ya cuando terminó la preparatoria, él siguió, ¿eh? Siguió jugando, jugando, jugando. En las básicas en las que siguió. El último año que yo estuve en el Toluca, pasé a la Reserva Profesional, que es un equipo en donde se compite plenamente para jugar en primera, para buscar un lugar en la primera división. Ahí me di cuenta de que a mí el fútbol me gustaba por diversión y no por profesionalismo. Claro. Yo no quería estar compitiendo, yo no quería estar amargándome por una cuestión táctica, yo no quería que alguien me obligara a hacer cosas que yo no quería en la cancha. Yo no quería estar sintiéndome enemigo del tipo que tenía al lado en mi mismo equipo porque el otro también quiere ganar el lugar. Eso a mí ya no me agradaba. Yo quería divertirme, jugar, y si podemos ganar, qué bueno, pero vamos a divertirnos a jugar. Y ahí fue el click en donde dije, no sé si esto sea para mí. Cristian dejó el fútbol de un día para otro y sin echar la vista atrás. Entonces decidió enfocar toda su energía en los estudios. Y en 1994 se fue a la Ciudad de México a estudiar la carrera de periodismo. Pero ya sabías que ibas a estar enfocado a la fuente de deportes. Sí, porque yo cuando dejé de jugar fútbol en Toluca antes de entrar a la universidad, ya la siguiente semana fui a pedir chance al Sol de Toluca, al periódico de ahí que más se veía. Sabía que no me iban a pagar nada, pero fui a pedir la oportunidad de poder trabajar. Les dije que si había chance y me dijeron, sí, no hay bronca, vente a trabajar con nosotros. Empecé a reportear los entrenamientos del equipo en el que yo estaba. Entonces de una semana a la otra yo pasé de ser un jugador de shorts a pasar a entrevistar a los chavos con los que yo jugaba. Y ahí me di cuenta de que yo no me podía ser amigo de los futbolistas porque el día que voy a reportear el primer partido, el equipo de reservas del Toluca pierde un a cero, el portero comete un error. Me publican tres renglones en el periódico al siguiente día diciendo, bueno, el Toluca perdió tal, 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 el portero se comió el gol, fulano de tal, un a cero, así quedan los grupos, por Cristian Martín. Voy al siguiente día al entrenamiento y ahí me viene a encarar el portero y me dice, oye, pues no éramos amigos, ¿cómo me mataste? Le dije, ¿cómo que el partido un a cero? ¿Quién comete el error? Yo. Y entonces, ¿no quieres que yo lo comente? Ahí me di color de que yo nunca podía ser amigo de los futbolistas. ¿No tienes ni un solo amigo futbolista? No. No, no me interesa. Y tampoco creo que les interese yo a ellos. Sí, sí, no lo hace, no le gusta, no le sale, no está en su naturaleza. Él identifica perfectamente sus posiciones. Yo soy un narrador, tengo un ácido estilo, un estilo sumamente rápido, ágil, sumamente ingenioso y reverente en temas, pero en donde de alguna forma talla un poco a ciertos jugadores. Sencillamente yo los denuncio, yo a veces me burlo, digo ciertas cosas medio ácidas o muy ácidas en las transmisiones, hablando de Cristian, por lo cual no necesito estar cercano al jugador o al gremio como tal. Y esa es una lectura que él le dio y desde que yo lo conozco es así. Me parece que está clarísimo que entre más grande sea, menos va a cambiar. Hay mucha gente que le encanta ser amigo de los futbolistas, a mí no. Yo crecí con un futbolista, no tengo ganas de ser amigo de un futbolista. ¿Cómo es tu relación con tu padre, ahora que lo mencionas así? Seca, distante, lo único que nos une es el amor por River Plate. Yo soy aficionado de Toluca aquí, él es aficionado de la América en México, entonces tenemos discusiones por eso, pero estrictamente lo que nos une a mi padre y a mí es vagamente el amor por un equipo de futbol. Cristian es un hombre que respeta a su padre, no digo que sea una relación maravillosa la que lleve con él, porque toda la vida se ha creído de este lado, con su mamá y con nosotras. Entonces, no es una gran relación la que lleve con su padre, pero lo respeta como tal, como padre. ¿Te duele? ¿Qué? ¿El tema de tu padre? Lo tengo asumido plenamente desde lo que tenía yo 8, 10 años. A mi papá lo veo, viste cuando ves a un tío lejano y que te cae bien, bueno, es mi papá. El mismo año que Cristian se mudó a la Ciudad de México e inició sus estudios universitarios, recibió su primera oportunidad en radio por parte de un periodista mexiquense llamado Tonatiuh Bravo. Él tenía un programa de radio y tenía los derechos de transmitir los partidos del Toluca por radio, y entonces yo fui, le toqué la puerta, le dije soy fulano y tal, quiero narrar. Quiero narrar, hice un día cancha en un Toluca Atlante, a los siguientes 15 días el otro narrador no llegó en un Toluca Monterrey y mi segundo partido pues lo narré. Y ahí me quedé, y ahí estuve cuatro años más o menos, cuatro años narrando los partidos del Toluca y del Atlético Mexicense. O sea, estudiabas toda la semana y los fines de semana te ibas a trabajar al Estado de México. Narraba los partidos del Toluca y del Mexicense que era división de ascenso y a la postre también estuve en una escuela que se llama Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior que estaba a la vuelta de la casa emitida en la Narvarte y con ellos digamos que durante un año iba dos veces por semana, cuatro o cinco horas en las tardes, martes y jueves, y ahí aprendí un poco lo que era empaparme al jugar al comentarista, ¿no? Bajo un monitor, narrando, nos apagaban el monitor, tenías que decir, pues tenemos fallas ajenas a nuestra voluntad, platicar un poco del partido, como un poco de experiencia sobre algo que podría pasar en la televisión. Cristian desde un principio, desde que empezó el curso, demostró que le gustaba el fútbol, que lo conocía, muy dedicado, muy entregado y sobre todo lo que me llamó la atención de él desde que empezó a estudiar era la pasión que le ponía las cosas. Él de hecho me dio la oportunidad alguna vez, me mandó para que fuera a narrar los partidos del Zacatepec, de la segunda división para la televisión morelense. Cada que necesitan cronistas, nos llaman no solo de los medios de comunicación, nos llaman de estadios, nos llaman de eventos deportivos para que les mandemos chicos a narrar. En esa ocasión nos pidieron a algunos chicos para que fueran a hacer sus prácticas narrando en Zacatepec. Y sí, él y otro compañero todos los fines de semana agarraban su camioncito muy tempranito para irse al estadio a narrar, a practicar, a empezar a hacer carrera, a hacer sus pinitos. Me daban mi torta y mi titán de grosella y me iba a narrar el partido de Zacatepec y me regresaban. Narré yo con Lalo Luna, que él trabajaba en Televisa, y con Francisco Celis, que él trabaja hoy como analista de béisbol en ESPN. ¿Y cómo te iba en la universidad de estudiante? ¿Cómo eras? ¿Eras un chavo rebelde? ¿Eras noviero? No, en la escuela, ya en la universidad muy bien. No, se me facilitaba demasiado. ¿Qué? ¿Tener novia? No, no, la escuela. No, no, siempre como fui mediante social y tímido, pues no, me costaba trabajo llegar a las mujeres. Pero no, en la escuela, la universidad se me facilitó demasiado, porque también durante tres cuartos de lo que duró mi carrera, yo ya trabajaba como corresponsal de varias televisoras americanas, como era Univisión, Telemundo, Fox Sports Américas, que antes se llamaba Prime Deportiva, y del Canal 52 de Los Ángeles. Yo cambiaba cubos, porque trabajaba con un señor que se llamaba Jaime Silver, que era camarógrafo, y él era estrictamente el freelance. Él tenía contrato con todas las empresas de Estados Unidos de habla hispana. Veníamos a representar a Telemundo, a ESPN, a Fox, a Univisión. Entonces, no había muchos reporteros. Batallaba uno para encontrar a una gente que realmente pasara bien a cuadro, que supiera más que nada. Y la recomendación de Jorge Ventura era que este muchacho hacía la tarea. Él hacía la tarea, era un chavo que tenía muchos conocimientos. Y me dice, no, pues yo nunca he hecho televisión, yo nunca he salido de aquí de Toluca. Nunca he hecho, lo más que he hecho es el radio. Digo, yo te enseño. Lo pensó, me llamó, fui a hablar con su mamá. Y su mamá, al otro día nos fuimos a Veracruz temprano, y su mamá lo salió a despedir hasta la calle. Nunca había salido. Me dice, don Jaime, le encargo a mi hijo, se lo encargo, por favor. Y así fue como lo conocí. Y tenía una enciclopedia en su cabeza. O sea que sí, sí, fue un elemento que siempre tuvo recursos. Para sacar adelante su trabajo. Y estuve con Silver cuatro años. Con él fui a la Copa América de Bolivia y fue al Mundial de Francia. Pues siempre, siempre se caracterizó por conocer su profesión. Yo creo que es un chavo que se la pasó estudiando. Trabajé con el perro Bermúdez y con el doctor Morales en el programa que tenían ellos por radio. Enrique transmití en Guadalajara y yo lo hacía aquí desde la W. Yo recuerdo, y lo digo con respeto y con cariño, de que pasó mucha gente, mucho joven que incursionó en esto, pero no se quedaron, no trascendieron. Y si Cristian estuvo con Enrique y conmigo, bueno, pues es alguien que tiene valor. No porque haya estado con nosotros, sino que son los hombres que trascienden en base a un estilo y al conocimiento. Estuve un mes, un día con el doctor Morales, se molestó por una nota que yo hice, me mandó a llamar. Yo le había pedido al productor que me corrigiera la nota que yo había ofrecido para que la diera por teléfono. Traje mi nota, el productor me cambió el 79 mil por ciento de la nota, grabé lo que me dijo el productor y el doctor Morales me mentó la madre. Entonces yo traje la hoja rayada del productor y mi hoja original y le dije, pues usted me dirá, ¿no? Pues el culpable es aquel. Bueno, lo que me dijo el doctor, eres un insolente, nunca vas a llegar a nada. Me empezó a insultar, me aventó las hojas en la cara, en frente de todos, agarré mis hojas y me fui. Y fue mi única experiencia trabajando con aquellos. En más de una ocasión me hablaban los consagrados, ya la gente con ciertos años en este negocio, para reclamarme porque les mandaba Cristian. Por su forma irreverente de ser, ¿no? Por lo franco, lo abierto, así. Cuando algo le gustaba, le decía. Y esto a mucha gente le molesta. Es de los pocos que no están dejados, ¿no? Y están acostumbrados a que el chico para todo tiene que decir, sí señor, sí señor, sí señor. Cristian no era de esos. Y con ese temperamento, Cristian Martinoli en poco tiempo se encontraría frente a la oficina de uno de los personajes más admirados, pero también de los más temidos en el ambiente deportivo, José Ramón Fernández. Y ese fue todo un choque de trenes. Cuando Cristian Martinoli terminó la universidad en 1998, decidió que era tiempo de tocar una puerta grande en el mundo del deporte en México. Y fue a tocar la puerta de Azteca Deportes. En la competencia de mi estación de radio había otro programa deportivo que manejaba el señor Luis Manuel Jaramillo. El señor Jaramillo tiene 40 años trabajando en Azteca. Yo no sabía en qué trabajaba en Azteca, pero sabía que trabajaba en Azteca y en deportes. Entonces, mientras me buscaban que yo criticara el programa de al lado, yo nunca lo critiqué porque sabía que tarde o temprano hubo un día y ver con el señor Jaramillo a decirle, oiga, me da chance de una entrevista con alguien en Azteca. Y en Francia 98, en el Mundial, yo viajé como freelance también con el camarógrafo y vi al señor Jaramillo en París. Me lo encontré a la entrada justamente del IBC, donde él no podía entrar porque no tenía el pase que lo acreditaba. Le dije, oiga, necesito que me echen la mano, soy fulano de tal, trabajo en este programa de radio, tengo estos partidos. Sí, ya te he escuchado, me dijo. Nunca nos habíamos visto, o sea, nunca habíamos platicado. Le dije, me gustaría ver si hay chance de platicar con José Ramón o con quién tengo que hablar. Le dije, mira, ahora está el que era titular en ese entonces de deportes, está muy ocupado, muy tensos, muy nerviosos. Entonces, búscame o yo te busco terminando el Mundial de Francia. Evidentemente, pues, acabó el Mundial, no pasaba nada y a los 15 días de que acabó el Mundial lo veo pasar por el cristal de la radio afuera de la cabina. Dejo el programa, lo aviento ahí, lo jalo y le digo, ¿qué pasó? Me dice, dame tu teléfono otra vez. Para fortuna de Cristian, en cuanto terminó el Mundial, 15 o 20 días después, hubo la oportunidad, me enteré, que querían meter un programa previo a los partidos de fútbol de 15 minutos patrocinado por una empresa de PAN. Y dije, pues, aquí está Cristian. Le comenté al señor Valdés, le dije, le voy a traer a una persona que además tiene muy buena facha y que es muy buen comentarista de fútbol. Volví a hablar con él y me dijo, preséntate mañana a las 8 de la noche con el señor Valdés. Fui a la oficina de José Ramón, porque ahí me dijeron que tenía que ir. Estoy sentado, me recibe Ema, la histórica secretaria de José Ramón, y aparece José Ramón. Me volteé a ver, me dice, ¿usted quién es? Le digo, no, pues hoy fue la de tal. Ah, es el amigo de Jaramillo. Le digo, no, no, no. Amigo de Jaramillo no soy. Lo conozco por la radio en Toluca, pero no soy amigo de Jaramillo, nada más. Ah, ¿a quién vienes a ver? Le digo, vengo a ver al señor Enrique Valdés. Ah, Valdés, a ver. Y Valdés estaba atrás de Ema, nada más que me estaban haciendo como derecho de piso, güey. Espérate un rato hasta que se me antoja que vayas a ver a Valdés. Voy con Valdés y me dice, José Ramón, ¿y usted qué hace? Le digo, pues yo narro fútbol. Ah, ¿usted narra? Le digo, sí, yo narro. Me dice, ¿Valdés? ¿El señor narra? Y Valdés se quedaba callado y me dice, sí. Ah, ¿usted narrador? Sí. Usted es un p***o. Entonces yo me quedé así y me dice, a ver, Valdés, atienda al señor que narra. Entonces me da un zape, atiéndelo y se va. A mí me encargan un programa previo a los partidos de fútbol, que siempre es este, cómo tratamos de meter el público antes de los partidos los domingos. Y bueno, se me ocurre un programa que se llamaba El Club, donde está él y está una muchachita que ya no sé dónde anda, que se llama Sandra Chay. Hola, ¿qué tal, amigos del Club? Hola, ¿qué tal? ¡Mua! ¡Bombón! ¿Qué onda, Sandra? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos. Eh, para qué no digas que no te saludo. No, lo que pasa es que, bueno, medio agresiva, pero bien. Ya sí, todo pintado, ¿no? Ya, 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 tranquila, no, espérate. ¡Ya! ¡No! No, espérate, no, no, no. ¿Me quedé? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, recuerden, amigos de TV Azteca, que para la próxima semana a las once y media está aquí el club con ustedes. ¡Ah! Él aguantaba ahora, sí, porque estaba la cámara, pero en cuanto la cámara corta, se pone la enfadada de su vida y empieza a reclamarle al realizador que, ¿por qué lo llenaron? Y como que te empieza a mostrar su enfado de que no era el perfil que estaba manejando, que él era serio. Y llega Martinoli y me ve y me dice, señor, yo no vine a esto, yo vengo a renunciar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dijo, yo quiero ser conductor, yo vengo a esto. Le digo, pues sí, pero acabas de llegar. O sea, esto da trabajo, hay que caminar en la vida. No renuncies, ya estás aquí, lo más difícil es entrar. Una vez que ya estás aquí, aguántate. Y bueno, pues siguió Martinoli, afortunadamente no lo dejé renunciar. Oye, ¿y tu obsesión sobre y contra el América? ¿Fue antes o después de entrar a Televisión Azteca? A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando jugaba a fútbol, porque yo los enfrentaba. No sabes qué insoportables eran los chavos de las fuerzas básicas del América. No tienes idea. Aparte nos veían a los del Toluca como pueblerinos, ¿no? Sí, porque lo tuyo es como personal, ¿no? Lo mío termina siendo parte del show. No, yo si el América gana 5 a 0 o no, fuera de la televisión, yo no estoy pensando en el América. Yo estoy pensando en mi hija y en mis amigos y en mi familia. Yo no pienso en el América. Pero la gente, pues te conoce de eso, piensan que tú odias al América, pues porque soy hijo de José Ramón. Como me han dicho 20 veces, está bien. Digamos que yo seguí la tradición de José Ramón. ¿Y qué te provoca que digan que eres hijo de José Ramón? A mí nada. A mí siempre me llenó de orgullo trabajar a lo de José Ramón. Me parecía que era el mejor lugar para trabajar, la referencia absoluta en este negocio. Yo de José Ramón nunca me voy a expresar mal. Es lo único que te puedo decir. Pasé muy buenos momentos con José Ramón como pasé muy malos momentos con José Ramón. Lo admiro muchísimo y en momentos yo quería que ya no estuviera más a mi lado. Pero a José Ramón le reconozco que era el jefe, era el que dictaminaba hacia dónde íbamos y el que nos hizo a la gran mayoría de nosotros. Entonces yo a José Ramón le tengo un pleno agradecimiento. Pero Cristian Martinoli no tardaría mucho en volar con impulso e identidad propia. En breve, se volvería un referente en los deportes en México y un personaje de polémica también. ¿Por qué? Cuando Cristian Martinoli entró a trabajar al equipo de Azteca Deportes, no tardó mucho tiempo en pasar a formar parte del equipo de los protagonistas, que en aquel entonces lo conformaba José Ramón Fernández, con quienes apenas eran jóvenes promesas del periodismo deportivo. Es que yo entré al Dream Team de los comentaristas deportivos. Digo, con todo respeto para los demás, que tú te sientes en una mesa con José Ramón y tener el World Fighters, aunque para mí siempre ha sido el mejor de todos, lejos. Cuando llegó la verdad es que nos adecuamos muy bien. Cristian le dio otro sentido a nuestra vida diaria en la redacción, que era una vida pesada, larga. Y con Cristian teníamos otro motivo para alegrarnos, para reírnos, para contar anécdotas. Se adaptó enseguida. Tener a Marín con sus fuentes, el tipo está perfectamente informado de todo. Tener en su momento a Pepe Espinosa Descanse en Paz, estar al lado de Enrique Garay, tener a Emilio Fernando Alonso como narrador, tener al señor Tolama y al Chacho hablando de autos, tener al torero, que es un todoterreno en lo que tú me digas y que de todo lo sabe un montón, tener a Rafa Puente, tener a Gómez Junco, tener al señor Fabriz en su momento, cuando yo, los primeros partidos que narraron hasta que fueron con él. La quería bajar con la cabeza Alberto Fabriz, de pronto la tenía solo para hacer otra cosa y la perdió. Sí, incluso Alberto García Azte como que esperaba que le pudiera poner un poco el balón ahí a modo. Alberto tenía perfil izquierdo, pero no le llegó. Y que me dieran juego y que me dieran chance y de que yo a los dos meses de que estaba en el canal ya hacía hechos meridiano y hacía virtuales con Rosique, que eran los partidos en los medios tiempos. Hemos tenido 45 minutos de alta tensión con dos equipos, Cristian, que le dieron privilegio al toque sobre cualquier otro de los recursos que pudieron tener a la mano. Ahí tenía que haber despejado con la zurda. Cepeda intentó con la derecha, la dejaron pasar Mendoza y Cepeda. Cometen un error impresionante dentro del área y el marcador todavía está empatado. Y que luego me dieron chance de que estuviera en la mesa de protagonistas y que reporteara y que luego estuvieran protagonistas noche. Yo tuve el privilegio de ser productor por algún tiempo de los protagonistas de la noche. Yo me tenía que cobijar o sentía de los líderes de opinión que eran los conductores. Cristian era una parte fundamental de la formación de protagonistas de la noche. Y lo vivía con un liderazgo tremendo. Si les dicen a ustedes el miércoles que entran en planes... No, pero es un engaño muy feo. Sí, sería una mentira. Yo no estoy diciendo que sea gente malintencionada, pero en el fútbol hay esas cosas. No es cierto, no creo que sean diferentes. Me voy, muchas gracias. Tampoco, no estamos en el kinder. No, yo lo sé, pero si ellos les ofrecen que van a entrar en planes para el próximo año, que las cosas van a ser diferentes y de pronto las cosas no son como se las plantearon. O sea, yo no estoy diciendo que sean tramposos ni que sean farsantes, pero al fin de cuentas hay gente así en el fútbol. Y yo no podía producir el programa si no era con la gran ayuda de Cristian. Y Cristian tenía la capacidad de crearte secciones en un minuto y de ser el éxito fundamental de protagonistas de la noche. Así, Cristian Martinoli se fue convirtiendo en uno de los periodistas de deportes más emblemáticos en la televisión y, por supuesto, del fútbol nacional, lo que le abrió las puertas y el respeto de los más importantes eventos. Él siempre quiso narrar partidos de fútbol, quiso ser narrador de partidos de fútbol y, obviamente, que tenía las características para hacerlo, por la capacidad que tiene para generar, para inventar, para combinar un humor a veces que a mucha gente le parece pesado, a otra gente le parece muy bueno. A mí, la verdad, es que me satisface mucho. Creo que es, hoy en día, uno de los mejores narradores que hay en el fútbol mexicano y en México. Y ya llevo narrando 12 años la selección mexicana y que me dieran los mejores partidos para narrar y que narraran a tres mundiales en mi carrera. Pues yo qué más le podía pedir, ¿no? O sea, yo la verdad, la competencia siempre existió. Te voy a ser sincero, todos estábamos... Bien, bien, no sabemos quién era cada quien hasta que se fue José Ramón. Se fue José Ramón, se levantó una piedra y nos dimos cuenta quién era cada quien. Y ahí las cosas cambiaron. ¿Tuviste la opción de irte con José Ramón? No, con José Ramón nunca. ¿Y él a ti nunca te dijo vente conmigo? Él tenía un proyecto al que se fue y qué bien, pero... Sí, no, 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 a mí nunca me dijo nada. A mí lo que me marcó con José Ramón fue el año 2002 en donde tengo una discusión con Luis García para no variar. Todavía no era el doctor, era el mortal García. y estábamos en Seúl. Eran como... Llevamos 15 días de 45 en Seúl del Mundial. Sí, es bastante pesado. Y discutimos acerca de un tema específico de Vicente del Bosque, que era técnico del Real Madrid en ese entonces. Siempre he dicho que lo mejor de los programas son las pausas. Porque ahí es donde cada quien suelta lo que tiene que sueltar y se mienta la madre como se tiene que mentar la madre o se dicen otras cosas que a veces no se pueden publicar. Bueno, con García nos empezamos a insultar y José Ramón me detuvo. ¡Martinoli! ¡Deja a Luis! Le digo, pero si aquel también me está atacando. ¡Déjalo! Te quiero ver al rato. Y creo que a él José Ramón lo llama y le dice, a ver, este escuincli total, Luis es figura. En ese tipo de cuestiones que a veces el exdeportista por... equívocamente tiene un... ¿no? Una situación o un estatus que no debería tener. Debería ganárselo porque aporta... Bueno, pues ya estábamos hablando de otra chamba. Y creo que ahí le puso un estate quieto. Yo fui a ver a José Ramón porque me mandó a llamar diez veces en ocho años. De esas diez veces te puedo decir que en ocho fue para decirme hasta de lo que me iba a morir. Me junto con José Ramón en Seúl, ya nada más estábamos él y yo en su oficina, y me dice, ¿por qué te metes con Luis? Lo queremos mucho. Le digo, no, pues yo también lo quiero. Es más, lo quiero tanto que hasta comparto cuarto con él. Nada más que nos mentamos la madre y ya, se acabó. Tú vas empezando a identificar quiénes son los tipos que saben y quiénes no, o de quiénes basan realmente sus capacidades en un tema mucho más de bluff o más de forma. Este era un tipo siempre con fondo, hoy hablo de Cristian, y tardamos un poco, digamos, en acercarnos, o en ser, digamos, mejores compañeros de trabajo. No es porque no lo fuéramos al inicio, sino nos tardamos en acercarnos como tal. Pero déjalo, déjalo. Luis es un buen muchacho, lo queremos. No te metas con él. Aparte, tú estás muy joven. Le digo, sí, hay que disfrutar los eventos, Martín. Le dije, no, está bien. Uno nunca más... ¿Y que Luis no podía defenderse solo? No, no, Luis se podía defender, nada más que José Ramón siempre tuvo un tremendo aprecio a Luis y lo defendió. Discutíamos bien entendido en una mesa de trabajo, ¿no? Aparte, las cosas que a mí me le gustaba era que él daba su opinión y no siempre era la que estábamos todos de acuerdo, o yo la daba y él la refutaba. Entonces, este... O sea, hasta esa parte me gustaba, pero sí, en muchas ocasiones no estábamos de acuerdo. Bueno, hoy, ¿no?, que trabajamos como marido y mujer, tampoco estábamos de acuerdo, pero bueno, pues así fue. Y entonces cuando lo defiende me dice, tú estás muy joven, hay que aprender a dejar pasar algunas discusiones. Nunca entendió que siempre fue figura y que no se podía pelar con las figuras, pero bueno, tardó en entenderlo, pero por fin lo comprendió. Entiende, Martinole, que tú estás muy joven y tienes que disfrutar del evento. Y ahí fue cuando me dijo lo que a mí me... Pues directamente fue el momento más importante que tuve con José Ramón y lo que me marcó, que me dijo yo me voy a hacer a un lado para que tú narras la final del Mundial. Va a ser la primera vez en mi vida que yo no voy a narrar la final. La vas a narrar tú. Y él hacía los eventos importantes, la final junto con Emilio, le dice, pues va a ser Emilio y tú vas a ser el que se encargue del primer tiempo. Eso fue lo que le mencionó. A mí que me lo diga un tipo que tiene 30 años en este negocio, que es el ícono, que era nuestro jefe y que es la voz autorizada del deporte durante años en este país, pues a mí fue impactante. O sea, fui a que me destrozara y me terminó de un regalo fantástico. Pues yo que a los 26 años narrara la final del Mundial es para un narrador, es... No hay más. Así que Cristian, que haya suerte y como siempre te deseo una buena narración y que veamos un buen partido de fútbol. Muchas gracias Emilio Fernando Alonso, Luis García, nuevamente amigos de TV Azteca en todo el país. Así es, ojalá que sea un buen partido de fútbol. La fortuna está en una Copa del Mundo y por supuesto una fortuna y una alegría estar en una final que aquí comienza. Cristian Martinoli narró la final del Mundial de Corea-Japón en el partido que jugaran Alemania contra Brasil. A partir de ahí, la popularidad del joven comentarista creció como la espuma en los estadios mexicanos para bien y a veces para mal también. Te mientan más la madre en los estadios. Pero estás acostumbrado. Sí, yo estoy plenamente acostumbrado, inverosímil, que alguien me pueda pedir una foto cuando yo no me saco foto ni con mi familia, pero ellos tienen una foto. Generas mucho celo, tanto adentro como afuera, te critican de todos lados. Yo he aprendido en este negocio de la televisión que el más tarado por no llamar de otra cosa por otra cosa es el que está en la tele. Tú estás en tu casa con una cerveza en el sillón y estás siempre insultando al tipo que está narrando porque no sabe nada. Lo hice yo, lo hace la gente, me queda claro que el tarado soy yo, o sea, eso no importa. Pero bueno, ese tarado está en la tele con un micrófono narrando la final. Era la diferencia que yo veía, pero sí, a partir de ahí pues tuve más oportunidades y me fui catapultando en mi pequeño mundo que es este negocio, pero pues ahí me fui catapultando. Yo no sé si soy el mejor o el peor, tampoco lo ando pensando, sé dónde estoy parado y ya está. Cristian Martinoli es un hombre que le dedicó los mejores años de su juventud a trabajar y prepararse para llegar a donde está hoy en el medio del deporte. Pero llegó el día en que se le cruzó por el camino una mujer que le hizo repensar el orden de sus prioridades. Se enamoró de ella y muchas cosas habrían de cambiar radicalmente a partir de ahí en su vida. Pero esta parte de la historia Noda contará la próxima semana. ¿Has ido a terapia? No. ¿No te haría nada mal? ¿Por qué? Pienso. ¿Te parece? Sí, ¿y a ti no? No. Me ha ido tan bien. Nunca, nunca me sorprende nada porque siempre pienso en lo peor que puede pasar. ¿Y en qué momento te das cuenta que tu vida tiene que cambiar cuando conociste a Claire? Sí, estrictamente me doy cuenta que mi vida tiene que cambiar un poco en el 2004 primero cuando ya no puedo ni levantar los pies porque ya lleva cinco años haciendo este ritmo de estar 16 horas en el canal y luego me cambia la vida así radicalmente cuando veo caminar una francesa por el canal y dije pues ya está de dónde salió hoy. Y recibo un mail de un tal Cristian Martinón y me dijo el nombre es llamativo que quiere te queremos invitar a la fiesta de deportes y me dijo ¡Ah! O sea, te batió el primer mes te batió Sí, claro ni me peló y empiezo a investigar quién es ese tal Cristian Martinón y las chicas ¡No! Es Cristian! Bueno, pero ¿quién es? No, pues es un chavo de deportes deportes No way Este Ima Encima este es narrador de fútbol No, 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 no ¿Cómo cambia Claire tu vida? Porque ahí sí tienes que tomar la decisión cuando ella empieza a importarte Ella está sudando Fíjate que alguna vez estuve pensando que me gustaría escribir un libro dentro de un tiempo futuro sobre sobre lo que yo he visto en este negocio Sácalo a la venta con un amparo en la bolsa Seguro, seguro ya ves que unos se amparan hasta del torito Yo soy Mónica Garza nos vemos el próximo sábado con más historias engarzadas Muy buenas noches Hasta que atrecemos cerca de ti ¡Gracias!